Desde el lunes, el despacho del Intendente de la Capital será ocupado por Roxana Chala, que asumirá sus funciones el domingo en el Teatro San Martín. El acto de asunción de la primera mujer al frente del Ejecutivo Municipal se realizará a las 18 de ese día. La exministra de Salud, Roxana Chala, asumirá su cargo en un evento que se encuadra dentro de una sesión del Consejo Deliberante de la Capital que fue llamada para esa hora. Allí será el presidente del Consejo Deliberante, Fernando Jury, quien tomará juramento a Chala, que ganó las elecciones en junio pasado y que ya anunció cómo estará integrado su gabinete. En tanto, se especula que el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, podría extender su presencia en la provincia para acompañar a Chala en las primeras horas al frente del quinto municipio en importancia del país.